Saco el odio Dame el temple justo O que el sonido calme lo que vos no Dame más desapego Y que ni me nombre la frustración Saco el odio, saco el odio, saco el odio, rezo ateo No todo será como lo esperas Saco voces, saco de vos mil canciones No todo vendrá Ni sabré esperar Ni sabré esperar Dame el temple justo O que el sonido calme lo que vos no Dame más desapego Y que ni me nombre la frustración El temple justo O que el sonido calme lo que vos no Dame más desapego Y que ni me nombre la frustración Si vos no escuchás Esta canción Igual está